A continuación, a las golfas... Déjate y disfruta, cariño. Eso lo digo yo. Son parella, para la gente que no lo sabe. ¡Ay, pero eso la miraba! ¿Alguna vez has puesto los cuernos? Sí, que yo estoy disfrutando haciendo los cuernos. ¿Cómo te encuentras, Marc? 200 puntos. ¿Cuántos años duró el Far West? ¿Cuántos años duró el Far West? Sí, el Far West. ¡Cuántos años duró el Far West! ¡Cuántos años duró el Far West! Moltes felicitats per aquesta disfressadora. Moltes gràcies. Veiem imatges de la vostra participació a la rua. Així podeu detallar aquesta espectacularitat de l'oceà, que us va fer emportar-vos la disfressadora. Explica'ns una mica. Bueno, se acabamos en rua el hipocampo, el caballo del Paco. He tematizado de océano. Bueno, ahora ves los peces exóticos que también sacamos en disfressa. Un traje espectacular y un trabajo espectacular que hicieron los chicos. ¿Qué es el que se hacía en la zona? Sí. Es difícil fer una temática en una mateixa temática, valga la redundancia. Traieu diversos trajes, diversos estils, diversos personatges, no? Sí. Sí, somos mucha gente. Entonces, si sacáramos todos los mismos trajes, al final se haría... Se haría llarg y repetición, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues sacamos tres o cuatro carrozas. Este año sacaremos cuatro carrozas y ocho. Ocho trajes diferentes. Intentaremos romper un poquito el esquema de la monotonía del mismo traje, ¿no? Y bueno, y ¿a cuál de ellos puede gustar más? A ver si sorprendemos este año. Després detallarem una mica què esteu preparant. Dèiem que va guanyar aquesta disfressadora en primera posició. En el cas de la Rua, quarta posició. I EPP també van quedar primera posició a l'enquesta de Radio Ciutat. Per tant, moltes felicitats. Com veureu vosaltres a l'oceà, Zafiro? Jo estic encantada, senyor Racassian, jo voy a pedir que estos tritones se me pongan cerca. Ai, no les he presentat, no? Zafiro i Odissea, no us he presentat, m'assembla, no? És una vergonya. Jo estava sontrat amb ells. Avui ens acompanya novament Zafiro i Odissea, home. Que són les tertulianes carnavaleres, igual fas. Siempre a conjunto. Sí, chica, siempre nos estamos de acuerdo, tú y yo. Álgamos de luto. Porque la chupo de muerte, cariño. Supuestísimo. Que ordinaria, que ordinaria es. Habló de puta la tacón, guapa. Pues sí, más carnaval que nosotras, que vamos a ver. Pues por eso tenemos que estar aquí, claro. Nosotros somos las auténticas reinas del carnaval. Lo de la semana pasada era mentira, todo, era tapadera. Vosaltres si us diuen temática o sea, perquè a vegades els noms de les temàtiques no acabes de saber què és. Què us imaginaríeu vosaltres? Sirenes o...? Oye, un tritón, un buen tritón, chico, me entiendes, no? Pues a la vista está, no? Dos buenos tritones con una buena cola mojada. Un buen tridente. Eso sí que sería una fantasía oceánica. Yo pienso en lo mismo, perdón. Están una mica al·lucinant, me sembla. Quin balans feu de les vostres posicions? Sí que tinc apuntat que va haver-hi alguna cosa que va passar, que us van penalitzar 50 punts per separació a la rua. Sí. Bueno, a ver... Són cosas que pueden pasar cada... O sea, puede pasar a cualquier comparsa y en cualquier momento durante cualquier año en la rua. El año pasado fuimos... Tuvimos la mala suerte que nos pasó a nosotros y a dos comparsas más, que se distanciaron, nos distanciamos una de las otras. ¿Pero eso depende de vosotros o para qué pasa? Bueno, a ver... Es que cada comparsa lleva su ritmo de rua, digamos, ¿no? De baile, de... Y a lo mejor una... Por ejemplo, me pongo a mí, por decir un ejemplo, ¿no? A lo mejor llevamos unos pasos lentos durante cinco minutos y luego es acelerar, el baile es más acelerado o puedes caminar. Claro, todo eso al final hace el acordeón en la rua, ¿no? Y llega un momento que se distancia una comparsa de la otra. Y además, bueno, el año pasado también dentro de nuestra propia comparsa se distanció. Llevábamos cuatro vehículos de carroza, digamos. Y entre el segundo vehículo y la rua nuestra se distanció también bastante. Porque ocurrió algo dentro de nuestra rúa, a una de nuestras personas tuvo que asistir a la asistencia mèdica y también fue que no. Pero al final aprendes de esto. Son cosas que... Serveixen per millorar, ¿no? Sí, no, está claro. En tot cas, aquests 50 punts que us van penalitzant no us va afectar la posició, segons el calculat jo. Es va quedar amb la mateixa quarta. Aquí sí que va perjudicar és Torres Jordi, que van quedar en desena posició i si no li haguessin entregut aquests 50 punts, al que siguen quedat quarts. Yo sí que... Es putada. Yo... Como persona que... A ver... Que no tiene nada que ver, al final. A ver, sí, no. ¿Cómo decirlo? Yo, que participo en la Gala Drag, vivo muy de cerca el tema de penalización y demás porque a nosotras también nos penalizan muchas veces y nos quedan puntos. Entonces, es... Es un... Diciéndolo claro, es una putada, porque claro, a lo mejor tú has quedado segunda, pero por una tontería, por una cosa que a lo mejor para nosotros es una tontería, pero para el jurado no lo es, pues a lo mejor de cuarto te quedas en sexto o séptimo. A mí, por suerte, no me ha pasado. Al contrario, me ha beneficiado porque de quinto, de séptimo subí a quinto o a cuarto. O sea, que me quedé súper bien. Pero... Pero, joder. Al final, yo creo que es una competición y al final... Sí. Tiene que ser un... Claro. Yo creo que es algo que aprenderemos para este año, ¿no? Claro. También. O sea, son cosas que pasan y que somos todo el mundo personal, nos podemos equivocar. Y nada, este año corregir ese... Podríamos cometer otros fallos, pero ese seguro que no nos cometimos. Lo bueno es que aprendes. Bueno, yo no aposto. Yo creo que sí, yo aposto. Yo creo que sí, yo aposto. Pero ahora, si no, aprendes tú. Por lo menos dentro de la rúa, yo creo que no. Es que no. ¿Cuánta gente sou? Claro, cuatro carrosas. Este año somos ciento cincuenta y ocho. No hay límit de participantes? No. Lo ponemos nosotros. Pero la verdad es que tenemos una lista de esperado muy grande, de trescientas y pico personas, pero sí que es verdad que en ciento cincuenta y ocho nos plantamos que ya es un número grande. Simplemente para el tema de vestuarios, los modistos, la infraestructura de las carrozas, las colografías... Es un número grande, ciento cincuenta y ocho personas. ¿Cuántas y ocho? Repassar aquest top 10. Ara, farem com si vosaltres fóssiu jurats. Vosaltres no sou Sinus Esports. Quin seria per vosaltres el top 10? Quines posicions haguésseu mogut del que vam obtenir? Teníem aerodans amb Akidae, en la primera posició, Chromatifusion amb la llegenda de Sant Jordi, Som i serem amb la pirateria, Sinus Esports amb l'OCEA, Platinum amb el Ragnarok, Amics de la Paralta amb Carnival río Brasil, Setena posició, Espectrum comparsa amb la llegenda del drac. Fotem-li canya amb les Perseides, Màgic dansa amb Molan i Torres Jordi amb Venècia. Aquest top 10, quines posicions potser vosaltres, després amb el que vau veure, haguéssiu mogut? Jo només m'he mogut a mi. Dí que sí, cariño. Y no me mueves a mi porque no quieres. Yo no me muevería nadie, porque creo que si estamos así es tal cual, hay que aceptarlo de una manera de otra. Y estamos así es por algo, ¿no? I d'aquestes 10, quines us van sorprendre més a vosaltres, després en la pousada d'an escena? A mi... De dracs hi havia dos, no? La llegenda de Sant Jordi amb Chromatic Fusion i Espectrum, estic veient la llegenda del drac. Dos de tres. El año pasado para mí me sorprendió mucho Chromatic. Yo pienso que a todas las comparsas nos sorprendió. ¿Dónde lo esperábamos? Porque no. Estaba... Bueno... No... Como lo expreso, ¿no? Estaba en el aire, ¿no? La comparsa y... Y al final, bueno... El dracomatic siempre ha apostado por ganar tanto la disfresa como el carnaval, ¿eh? O sea... Pero el año pasado nos estaban muy callados. Y nadie apostaba. ¡Joder! Pues nos sorprendió a todos. Mucho. Fue muy bonito. Para bien. Sí, sí, para bien, claro. Y estas cosas hay que aceptarlas. Tanto los responsables como los comparseros, ¿no? O sea que... Cuando... Yo pienso que voy a ganar. Pero cuando veo a los demás, sé qué posibilidades tengo también, ¿no? Y... Bueno, hay que darse... Hay que aceptar las cosas. Al final, como... Como gente que participáis y vivís el carnaval, también lo disfrutáis. Claro, claro. O sea, la competencia... Y tanto. Un buen disfraz, una buena comparsa, se disfruta. Y tanto. Sí, sí, sí. Bueno, pues nosotras queríamos... Aquí ya veis que somos nosotros todas muy... Ya verás. Molt... Molt de misa, ¿eh? Nosotras y yo. Sí, sí. Casta y pura estará sepultura, además. Exacto. Queremos saber qué cantidad de golfería lleváis en el cuerla. Cuánto pecado tenéis en vuestro interior. Ya verás. El pecado es muy bonito siempre. Me encanta. Entonces vamos a hacer un minijuego, que es que cada uno vais a coger dos cartas. Dos y dos. Entonces, una, o la tendréis que intercambiar con el otro. Una pregunta, se la tendréis que pasar a la otra persona. Ojalá la pude otras cartas. ¿Vale? Vale. Y la otra para vosotros. Tenéis que contestarla. Y aquí uno se moja, ¿eh? Vale, vale. Uno se moja. ¿Dónde me puedo ir? No. No. Tú déjate y disfruta, cariño. Eso lo digo yo. Mezclarla vosotros mismos. Dos cadascun. Les podemos remoure vosotros. La suerte está en vuestras manos. Sí. Sí. Va, teniu dos. Una us la quedeu i l'altra la passeu a l'altra. Pa, com quina te quedes? Llegeis a tu mateix. Yo me quedo con esta. Llegeis la que te quedes. ¿Qué rasgos de personalidad y carácter son más importantes para ti en una pareja? ¿Vale? Adelante. Seré una golfilla. ¿Qué es lo que hay? Son parella, para la gente que no lo sabe. ¡Ay! ¡Por eso la miraba! De esa manera. Esa que era la amante. Ahora lo entiendo. Esa que era la amante. Bueno, a mí me da igual. Elige porque... Elige. Esta. ¿Esa para quién? Para ti. Vanabel, en qué te ha tocado. ¿Cuántas veces has tenido sexo en un solo día? Espera, que no me acuerdo. No lo sé. Dímelo, que no me acuerdo. No, la respuesta la responde a ella. Ah, no la responde él. Ah, vale, vale. Bueno, un par. Un par. Escasez. Escasez. Vamos así. Sí. ¿Quién es la que has descartado, Paco? Y ahora de responder a ella. A ver. ¿Alguna vez has tenido o has pensado en tener sexo con una persona significativamente más joven o mayor que tú? No. Siempre de tu edad. Siempre de tu edad. Siempre más mayor, porque él es más mayor. ¡Ah! La vida. Vale. ¿Y quién es la que has descartado tú? Y ahora de responder a él. ¿Alguna vez has puesto los cuernos, otros han puesto? Si la respuesta es sí, ¿qué circunstancias llevaron a ello? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cosifica la respuesta? Porque tocaba la temática. ¡Ah! No lo he entendido. Aquí yo soy morena, pero como si fueras rubia. Yo tampoco, ¿eh? Lo he entendido. ¿A que tú sí? Dos rubias de pelo en pecho somos. ¿Tocaba la temática? ¿De carnaval? ¿De carnaval? ¡Ah! Si es que esta gente de carnaval todo lo ligan. Todo lo ligan con... ¿De carnaval? Temática carnaval, los cuernos. Los cuernos. Vale, vale, vale. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado, vale. Sí, pero las rubias no las hemos pillado. Yo no. ¿La temática qué era? ¿Los toros? Eh... No. No puedo hablar todavía. ¡Ah! ¡Ah! ¡Trinitian! ¡Pone el cartel! ¡Pone el cartel! ¡Bombazo! 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 La verdad es que estamos preparando. Nos llamamos de far ue que ... Se no lo puedo decir, que yo estoy disfrutando a haciendo los cuernos. ¡Ah, claro! ¡Búfalos! Ah, claro! ¿Trants formaremos A aquel caballo famós? El caballo no puede convertirse en un búfalo. El caballo es de pura sangre. Es tema tan negra, el caballo. Cuando acabamos carnaval, nos apetecía hacer otra temática más movida. Es una temática que puede dar mucho juego. Mucho trote, mucho trote, mucho jinete. Eres de las nuestras. Hay 8 tratjes diferentes. ¿Quins tratjes os imagineu vosaltres? El cancán, el pistolero... El atracador de diligencias, el minero, la vaca, el buey... A mí un buen vaquero que me desafíe. Que se me ponga así con sus buenas cartucheras y em digui dónde vas, morena. Os traeremos uno. El de cactus. Yo soy un muñe de cactos. Uno de los principales. Las niñas tienen que ir princesitas. Tienen que ir bonitas. Tienen que ir que ellas se sientan princesas. Y a partir de ahí empezamos a pensar en la Rúa. Y en la Rúa, pues, llevamos dos trajes diferentes y lo hemos dividido en dos. Son 80... Son 39 un grupo y 39 otro grupo. Son 78 personas dividido en dos grupos. Aparte está el cuerpo de baile, los chicos, un grupo especial, hasta ahí puedo leer, y... Las niñas. Las niñas. Y los niños que van con los chicos. Eso es. Molt bé. Anem a un altre joc. I, de fet, anirà amb el Far West. Ja ho hem preparat expressament. Anem a jugar al saber o no saber, que ja hem fet alguna vegada en el programa. Primer de tot heu d'escollir saber o no saber. Què preferiu? Saber. Saber o no saber. Saber. Doncs ara la pregunta que heu de saber és del Far West. Quants anys va durar el Far West? Uf. Però no la respondreu vosaltres. Heu de trucar a algú que en aquest cas ho sàpigui perquè heu decidit saber. Qui pot sàpiguer, i hem de trucar amb mans lliures, que sàpigui que el Far West va durar 3 anys. Que és la resposta correcta. Llamamos John Wayne. Tira de tu lista de contactos. Pues en Almería sigue en pie. El desierto de Taberna. De la vida ahí. A ver, ese estudio de campo del grupo. A ver, a ver quién se ha estudiado la lección. Qué lástima que tenemos aquí al Jonathan, que sé que siempre sabe todo de carnaval. Ay, no. Aquí potser ha sigut més fàcil dir no saber, no? Perquè potser ja més... Però han fiat saber. Qui ho pot saber? Provem-ho. Ni idea. Potser diuen un número a la Zarib o a Sertan. ¿A quién llamamos? No rimo. Lo vais a putear, además. Sí, sí, tú llámalo, llámalo. Truca, truca. En mans lliures. No sé. No sé. Li fará la pregunta a la Zafiro, ¿te sembla bé? Ah, qué envidia. O la Doisea, ¿quién la vol fer? Que tú quieras. Te dejo tu decisión. Yo que pongo voz de telefónica. Que tengo voz de... De llamada erótica. Bueno, aparte. Está llamando ya, eh? En mans lliures. Para salir. Sí. ¿Cómo se llama este muchacho? Mark, ¿no? Mark. ¿Qué dios? Hola, muy buenas tardes. ¿Está Mark? Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras, Mark? Bien, gracias. Te voy a hacer una preguntita muy simple, ¿vale? Estamos aquí en directo en el programa Las Golfas de Radio Ciudad Tarragona. ¿De acuerdo? Te voy a hacer una preguntita muy fácil sobre vuestra temática de este año del carnaval, ¿vale, cariño? Sí. Y la temática por 200 puntos. La pregunta es, ¿cuántos años duró el Far West, el original? Cuando dices Far West, ¿a qué te refieres? Pues el Far West, cariño mío. ¿Qué es el Far West? El antiguo oeste, el lejano oeste. Pues... Venga, te voy a decir. Es un número del 1 al 7. Venga, elige. ¿El 7? No. ¡Jolines! Te has quedado sin comodines. Era tres años, querido Mark. Lo siento mucho. Que Santa Bárbara te bendiga, que es la patrona de los alcohólicos. Ahora te paso con Paco, que esto ha sido una pequeña llamada. Muchas gracias por participar. Adiós. I te paso y la escupa de la penjat. Pero no recuelve. Ya estoy bien. Ya estoy bien. L'has penjat. Yo voy del salón. A ver cómo le explicas que le ha llamado una travesti, una señora travesti, preguntándole por el Far West. Tres años duró. Sí, si lo acabo. Va durat tres anys i va perdre Mèxic en aquest cas. Molt bé. Bueno, ¿qué mes cosas teniu preparadas, noias? Ahí sí, mira, tenemos un test, uno de nuestros famosos tests, porque nos encantan los tests, sobre todo alcoholemia. No de embarazo, eso fíjate. No, porque no podemos. Fíjate, eh. Por desgracias. Entonces va a empezar ella y después haré yo otra pregunta, ¿vale? Es un test. ¿De qué? No lo sé. Es un test. Pues de Carnaval. Ah, vale. Un test de Carnaval sobre... Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Quién sería la comparsa? ¿Cuál sería la comparsa que es insuperable para vosotros? Que es un referente en el Carnaval de Tarragona. Que no podría faltar en ningún Carnaval. Al final... Yo creo que todas. Todas las comparsas somos principal, o sea, imprescindibles en el Carnaval de Tarragona. Todas aportamos nuestro granito de arena. Pues sí, es verdad. Qué bonito. Es verdad. Pero igual que todo es bonito, ahora voy a meterle el dedo en la herida. Porque me encanta. O sea, yo soy la mala de la... Ella es de meter dedos siempre que puede. Me encanta. Sobre todo en sitios oscuros. Bueno. Igual que te ha preguntado que cuál es la que más os gusta y la que tal, tal, tal. ¿Cuál es la más justita? La que dices, mira, quédate en casa. Es que todas aportan algo. Sí. Yo creo que todos formamos parte de Carnaval de Tarragona. Y todos formamos y todos tenemos que estar ahí. Mira, hay comparsas que... Que incluso hay algunas que no participan. O sea, participan pero no concursan. No sé cuántas personas deben desfilar en esas comparsas. Pero, ¿sabes cuántas familias deben tener ilusión en esas comparsas? Entonces, sería injusto decir que las que concursan o las que no concursan son más importantes unas que otras. O las que son más pequeñas o más grandes. Sería injusto. Entonces, lo siento mucho. Cojo el comodín y me quedo con que todas somos importantes. Muy bonito. Pues sí. Si hubieras estado en Miss Universo, no hubieras ganado. Y de todas las comparsas, ¿cuál es con la que no os importaría regnar? Es decir, que decías, ay, pues ganemos juntos, ¿no? Aquella que dices, ¿con cuál hay más feeling? ¿O cuál combina mejor con vuestro estilo? Yo creo que ahora mismo... Con todas. Sí, es que al final... Es que al final... No, es que al final... No, es que al final... Todas las comparsas todas las mejores del mundo. Y me encanta. No, porque también nosotros hemos reinado, hemos tenido la suerte que hemos reinado, por ejemplo, la primera vez con aquella Marro, que ya no están. Y disfrutamos mucho. Después con Platini también disfrutamos, con Colors también. Con Bayaruga, ¿no? Con Bayaruga, ¿no? Con Bayaruga, pero tiene uno, perdona, Bayaruga, que era con la Bayaruga. Y la verdad es que todos nos han aportado algo y hemos disfrutado. No hay ningún reinado de los que hemos hecho que hayamos dicho, no volvería a reinar con ellos nunca. Y pienso que si volvíamos a reinar una vez con otra comparsa, seguro que nos podrían aportar también mucho, igual que otros a ellos. No hay ninguna que preferida, ¿eh? Para nada. Lo siento, pero es que es así, es lo que pienso ahora mismo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, es que es así, es cierto. Me río porque no os estamos ayudando mucho. No, pero es que es así. No, la verdad es que... Pues la verdad es que nos han jodido de las preguntas. Ya, para empezar, la siguiente no la podemos preguntar porque ya la habéis dicho. Bueno, pues le preguntamos otra. Para vosotros, ¿qué es lo mejor de Tarragona? Aparte de nuestros dos pedazos de monumentos, ¿eh? ¿Qué es lo mejor del carnaval o...? De Tarragona. Como para vosotros, ¿qué es lo mejor de Tarragona? ¿Qué es lo que vivís con más pasión, con más ilusión? Me voy a mojar. Vale. Para mí era lo mejor la presentación del rey y la reina en la disfresador. Y igual que has dicho lo bonito, y yo soy maléfica y me encanta ser mala, que es lo peor del carnaval de Tarragona. Yo voy a decir una. La gente que se mea en la calle porque ya está bien. Y después los niños que os subí en los containers de la basura para ver... La ruana, ¿no? Qué asco, tío. Mira que yo lo hice un año y ningún año más. Porque llegué, que yo no sé si es que era yo... La bolsa de basura, cariño mío. Porque una peste... ¿Qué es lo peor? Sí. Pues... Lo que podría mejorar. Lo que podría mejorar. Lo que podría mejorar. Pues... Mira, este año el ayuntamiento de Tarragona, por ejemplo, ha apostado por el carnaval. Pero aún así, las comparsas y Tarragona se merece más. O sea, espero que este año agradecidos, todas las comparsas muy agradecidos porque han incrementado una aportación económica importante para el carnaval y estamos agradecidos. Para hacer actos nuevos. Eso, eso. O sea, que han apostado por ello. Pero yo y las comparsas y los responsables pensamos que habría que apostar más porque es, para mí, pienso que es la segunda fiesta más grande del año en Tarragona. La fiesta de iverna. Sí, sí. Tal cual. Es verdad. Es que yo siempre, yo me lo repetejo, pero siempre lo digo. O sea, es que el carnaval de Tarragona sitúa el món a Tarragona. O sea, que menos que el ayuntamiento invierta. Se mueven muchos millones de euros. Se mueven millones de euros. Cariño, diré algo al alcalde. Tú que te das contactos con él. Ay, mi Viñuales. Ay, usted ya que va a hacer una crida. Yo, cariño, pido y lo tengo en bandeja todo lo que quiero. Viñuales, yo lo único que te voy a pedir, aparte de esa cena que me debes. ¿Eh? Me da igual dónde. Yo lo voy a, lo que voy a pedir es que se valoren más a las comparsas de Tarragona. Yo ya lo dije la semana pasada, que yo este año iba a participar en una comparsa que al finalmente no, por temas travestiles no puedo, pero que se valore mucho más porque hay un dineral y un currazo detrás de cada una de las personas y la ilusión nunca se tiene que pagar. O sea, que invertir más en el carnaval y suelto dignos para todo el mundo. Y yo, a partir de ahí, ya estamos en manos del jurado. Yo cuando concurso en algo, compito en algo, siempre que quina es la posició que os pronostiqueu? Disfrutar. Disfrutar es como siempre es primordial. Es lo más importante. Después que no nos falle nada. Y a partir de ahí... Que no ploqui. Sí, claro. Que no llueva. Eso seguro. Y a partir de ahí ya estamos en manos del jurado. Yo siempre te he dicho lo mismo, Adrià. Yo cuando concurso en algo, compito en algo, siempre quiero ganar. Que no gano, lo acepto y mejoro, ¿no? Pero vamos a disfrutar dándolo todo. Doncs Paco Fiore i Anna Belén Romero, juntament amb Jonathan Borja i l'Adrià Jossa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Felicitats per aquesta disfressador que vau aconseguir en aquesta primera posició, també en la nostra enquesta. Esperem que tingueu un bon carnaval i que el gaudi molt. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies i un placer. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més. La que ve us torno a esperar. Aquesta vegada sí. No podeu faltar perquè parlarem de la Galaterra, una drac, que aquí crec que d'algun teniu. Me jodeu que sintiendo. Ostras! Ostras! Ostras, sí. Molt bé. I els de casa, gràcies per haver-nos acompanyat una vegada més. Nosaltres serà l'acaba el programa. Veureu algunes compasses que han estat enviant vídeos avançant-nos les temàtiques d'enguany. Moltes gràcies i fins la propera. L'any passat vam fer sàtira, precisament, de la justícia. I enguany fem una sàtira relacionada amb l'oneta i polida, que està a la nostra ciutat, diguem-ho així. També us volíem dir que som els encarregats de fer tota aquella part més tradicional del nostre carnaval, com pot ser la venda de coca de llardons del dijous gras, el judici del rei Carnestoltes o la mascarada d'Adol, la vella i l'enterrament. Us animem a participar també en aquests actes. Ah, i per cert, no només fem això. També tenim la gran festa que es diu la Farra dels Ninots, que es fa divendres abans de la Rua d'Artesania pels carrers de la part alta de la nostra ciutat. Us animem a participar-hi, un petó molt gran, i ens trobem als carrers de la ciutat. Hola, amics i amigues de Radio Ciutat de Tarragona. Som la comparsa... ¡Forem Micaña! L'any passat vam lluir la temàtica de les Perseides i vam quedar en vuitena posició. Aquest any lluïm la temàtica del Renacer. ¡Viva Micaña! ¡Viva Micaña!